Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que se está rumoreando ya demasiado que en Black Ops 2 los francotiradores podrían tener una mira que pueda haber a través de ciertos materiales esto sería bastante lógico por una parte e ilógico por otra, yo ya dije hace tiempo que se filtró, se rumoreó por así decirlo, una especie de racha de bajas en el que tú tenías unas gafas y podías ver a través de ciertos materiales pues parece ser algo parecido lo que se expone con esta mira de francotirador que se puede ver a través de los materiales por ahora como ya digo es un rumor, viene de una fuente que quizás es bastante fiable pero por ahora es un rumor yo no quiero adelantar acontecimientos y la verdad sé que esto a mucha gente no le va a gustar, está muy claro a mí realmente no me gusta, no me gusta para nada, sería una gran putada que pusieran esto por lo menos en el multijugador en el campaña no me importaría, pero si pusieran esto en el multijugador sí que me jodería bastante ya lo que faltaba, imaginaos francotiradores que se quedan campeando atrás del mapa, mirando a través de ciertas paredes entonces ya eso sería un nivel de camperismo extremo porque bueno, la gente no es tonta si tiene algo, si tiene algo, por qué no lo va a usar es como por ejemplo el modo Warfare 3, a muchas personas nos pueden parecer de guarros las FMG 9 duales, pero bueno hay gente que piensa coño, con esto mato, yo no soy imbécil ¿no? por así decirlo, no soy tonto, voy a llevarlas pues bueno, con esto pasará lo mismo ¿no? igual mucha gente dirá, guau, es de guarros pero no, mucha gente lo llevará porque no es tonta ¿no? si ponen eso pues lo van a usar y tal, supongo y bueno ya sabéis, mira de francotirador posiblemente que se pueda ver a través de ciertos materiales, de ciertas paredes veremos a ver qué, qué es lo que pasa qué es lo que acaban poniendo pero por ahora esto la verdad es que me pone un poco los pelos de punta ya veremos, ya veremos a ver que si se, si se confirma o no ya veremos qué es lo que pasa recordar que constantemente se está filtrando información diciéndose nuevas cosas nuevos rumores y tal y bueno, poco tiempo pasará para que esto se confirma o se desmienta así que, bueno, si se confirma pues se confirma si se desmiente hasta que no salga el juego no se va a desmentir eso ya, quedaroslo en la cabeza así que bueno, nada más esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao